Yo he venido a hablaros un poco de promoción creativa, de cómo usamos storytelling para distribuir contenidos y sobre todo el enfoque que yo le doy a la charla y de los proyectos de los que voy a hablar son proyectos más bien de Transmedia Storytelling. Sé que Eric y yo aquí tenemos aquí un roce en cuánto creemos en el formato o dejamos de creer, pero os voy a contar mi experiencia y sobre todo porque yo no pienso o ya he dejado un poco de pensar en esto que estamos haciendo en Transmedia, sino que es un poco un planteamiento diferente cuando empezamos a abordar proyectos. Para poneros un poco en contexto, mi background es en arte dramático. Yo soy directora de teatro que no sé muy bien cómo he acabado trabajando para una empresa de tecnología en Londres. Esta empresa es Conductor, de la que os hablaré, es de donde hemos desarrollado algunos de los proyectos que os voy a contar y esta tecnología es la que facilita a los creadores la creación y el diseño y el desarrollo de proyectos multiplataforma, en los que el público tiene una participación activa. Entonces nuestra empresa es una empresa de tecnología, pero desarrollamos proyectos para clientes usando esta plataforma, además de que licenciamos esta plataforma para que la usen otros creadores. Entonces esas intersecciones es en las que me muevo. La tecnología, las artes escénicas me llevaron más al mundo del storytelling y a conocer lo que es Transmedia y también he trabajado en empresas de marketing y de la aplicación de segundas pantallas al marketing y demás. Entonces son campos que se mezclan y que me interesan y que los proyectos que desarrollamos al final aparecen y se combinan. Entonces, como os decía antes, nuestra manera de entender los proyectos va más allá del formato. No es nosotros hacemos proyectos de Transmedia y Storytelling, sino que nos gusta pensar que nosotros hacemos proyectos en los que ponemos al público en el centro. Y puede parecer un concepto y una idea muy obvia, pero no lo es tanto. No lo es tanto en los procesos que se llevan a cabo hoy en día, ni siquiera en los procesos creativos. No sé si los que estáis aquí habéis oído hablar del Design Thinking. Los que hayáis oído hablar, a ver, levantad la mano. Vale, bueno, el Design Thinking es una cosa que a mí me tiene loquísima últimamente. Me parece algo apasionante y es simplemente unas estrategias de diseño que viene del mundo del diseño de producto. Es una metodología que lo que hace es pensar en ese producto que se va a diseñar, cómo lo hacemos de manera que el usuario final esté en el centro del pensamiento de diseño. Tiene su proceso, es muy interesante, recomiendo que lo investiguéis. Y así de primeras parece que no está muy involucrado con lo que nosotros hacemos. Pero realmente tenemos que empezar a darnos cuenta de que nuestra creación de contenidos tiene que vertebrarse y articularse alrededor del público de verdad. Ya no es yo soy el creador, el que crea el contenido, quiero contar esta historia, esta historia me apasiona, me emociona, va a llegar a mucha gente. Ya no funciona tanto así. La cadena está cambiando y el público cada vez es más interactivo, como hemos visto antes. Con lo cual, el propio proceso de diseño tiene que considerar que si ponemos al público en el centro, ¿cómo voy a contar mi historia? De ahí que cuando empezamos a diseñar nuestros proyectos empezamos a pensar cómo podemos poner capas alrededor de ese público al que queremos llegar. Estas capas tienen forma de historia, tienen forma de plataforma, pero es una manera inmersiva, estamos generando un universo alrededor de ese público al que queremos llegar. No es que nosotros tenemos nuestra historia aquí y queremos que el público venga, sino que el público está ahí. Cómo hacemos para crear un mundo 360 alrededor de ese público existente y cómo podemos crear el contenido para ellos. Y al poner al público en el centro, si cambiamos esa idea, el paradigma de esa manera, tenemos que empezar a entender quién es ese público. Y ya no hablo de un target determinado, sino del ser humano en general. La teoría de la autodeterminación habla de tres necesidades básicas fundamentales. Los seres humanos tenemos necesidades de competencia, de autonomía y de relación. Queremos ser maestros en lo que hacemos, queremos mejorar, queremos ser independientes y queremos conectar con el resto. Estas necesidades básicas las cubrimos con diferentes motivaciones intrínsecas. Es decir, qué hacemos, qué nos mueve a la hora de hacer cosas. Y entonces detectamos que lo que nos motiva es sentirnos importantes en un grupo o ser especiales. Tener cierta certeza de lo que va a ocurrir, esta ilusión de control, pero a la vez un poco de variedad, que no siempre sea lo mismo. La conexión, sentirnos queridos, incluso de contribución, sentir que devolvemos lo que recibimos. Y de crecimiento, sentir que no estamos siempre en el mismo sitio, sino que vamos evolucionando. Estas motivaciones, curiosamente, son satisfechas cuando somos fans de algo. Y si no, que se lo digan a los fans de Star Wars. Esta mención hay que hacerla porque toca, porque ya me han puesto aquí la presión de que hay que mencionarlo. Si no, vamos a romper una tendencia. Y ser fan realmente es que cubre esas necesidades. Y si os fijáis, la relación de un fan con el mundo narrativo que idolatra, pues satisface motivaciones de confort, porque es una historia que ya conocemos, pero a la vez de sorpresa, porque siempre hay algo nuevo y podemos profundizar un poco más en ese mundo narrativo que admiramos. Y además aprendemos nuevas normas. Lo que hablábamos esta mañana del canon, pues ese canon que se va sentando lo podemos conocer más. Pero también existe la relación entre fans, entre seguidores, que generan esa sensación de importancia, de contribución, de comunidad. Así que realmente ser fan de algo es muy satisfactorio. Seguro que vosotros sois fans de algún mundo narrativo cualquiera. Puede ser desde Juego de Tronos a Comedia Romántica en particular. O sea, cada uno tiene la suya. Pero es muy satisfactorio y nos motiva a consumir contenido. Es algo que hay que tener en cuenta a la hora de crear nuestro contenido. Entonces, cuando planteamos lo que es la creación y la distribución de un contenido, si antes había mundos separados, lo que es el in-world, todo lo que son mecanismos y mimbres narrativos, los personajes, las facciones, todo lo que pertenece al mundo de la historia. Y luego estaba por separado el out-of-world, que es todo lo que es metanarrativo o incluso promocional, las marquesinas, la publicidad en prensa, parecía que eran mundos diferentes. Un mundo narrativo rico y las nuevas maneras de distribución nos permite llevarnos elementos del in-world al out-of-world y jugar un poco en esas mismas plataformas. Quiero decir, lo que antes eran plataformas meramente para distribución del contenido, las podemos jugar como que forman parte de ese universo que estamos creando y el contenido en sí mismo se promueve a sí mismo. El contenido se convierte en su propia promoción. Algunos ejemplos interesantes en True Blood, no sé si conocéis esta serie, utiliza plataformas convencionales de distribución o de promoción, pero las utiliza desde los propios mecanismos y desde la propia historia. Por ejemplo, Jessica tenía un videoblog, que es una vampira reciente, y hablaba de sus experiencias como una joven vampira. Esto, a día de hoy, ya lo hemos visto más, pero es un personaje que utiliza en unas redes sociales o unas plataformas online para seguir expandiendo la historia. Pero uno de los ejemplos más interesantes es cómo utilizan las marquesinas. En un anuncio, no sé si habéis visto True Blood, pero la premisa de la serie es, bueno, pues los vampiros, ha salido una sangre sintética y los vampiros pueden vivir entre nosotros. Pues en vez de utilizar las marquesinas para decir True Blood, el siguiente episodio, el jueves que viene, lo que hacen es utilizar esa publicidad para publicitar un producto que no existe, que es esa sangre sintética. De ese modo, lo que están haciendo es llevarnos, sumergirnos a ese universo narrativo. Nos están planteando como si la señora que hace el unboxing del Mercadona en el próximo vídeo pudiera sacar una botella de True Blood, como si realmente ese producto existiera. Y eso es muy interesante, porque nos sitúa y nos planta en el centro del universo que se ha creado. También hicieron una red social, lovebeaten.net, que era una especie de Badoo, en la que tú podías conectar con vampiros que quisieran, en la serie los humanos les gusta que los vampiros les muerdan, conectando de manera ficticia con otros vampiros que les gustaba morder a los humanos. Jugando con todas esas premisas de la serie como si tú pudieras formar parte de ese universo. También un ejemplo parecido es con District 9. Esto que veis aquí es un banco que dice, bueno, este banco es solamente para humanos. Obviamente. Pero ya nos está sumergiendo en un universo en el que a lo mejor hay otros seres que no son humanos, que querrían sentarse aquí, pero a los que no está permitido sentarse. Y está simplemente jugando con la premisa de la serie. Nos dan un número de teléfono que si llamas la historia continúa. Así que estamos aprovechando canales tradicionales de promoción y distribución para seguir expandiendo la historia y para involucrar al espectador de una manera más activa. Así de este modo, el marketing y el entretenimiento van un poco de la mano. Eric decía que el transmedia se utiliza solo para promoción o es una manera de promocionar el canal principal. Yo creo que depende de cómo se plantea. Yo creo que decir que el contenido es solamente promoción es como hacerlo de menos. Sí, uno de los objetivos es realmente hacer promoción, pero yo creo que también es seguir expandiendo ese universo, seguir creando ese contenido y seguir jugando con los límites de un contenido que a lo mejor estaba principalmente limitado a un solo formato. Así que yo creo que el contenido y el marketing pueden ir de la mano y todo formar parte de la misma estrategia y diseño narrativo. Es algo que tenemos que empezar a tener en cuenta como creadores independientes, cómo podemos salirnos de la promoción convencional y usar esos mecanismos que vamos a usar seguro para promocionarlo, pero para traérnoslo dentro de nuestra historia. ¿Cabe? ¿No cabe? ¿Es algo que se debería hacer? También depende del género y del contenido, pero es una pregunta que se puede empezar a hacer. Y luego están los mecanismos de la inmersión. Esto es un tema que me interesa mucho y que está muy en boga con la realidad virtual y con que todo cada vez es más inmersivo. La tecnología permite que estemos dentro de las historias en cualquier formato. y Rick B. Ryan hacen un análisis en este libro, en Bluetooth Games, de cuáles son los mecanismos de la inmersión en el mundo de los videojuegos. Que realmente el videojuego es una de las plataformas más inmersivas que hay en ese sentido. Y hablan de tres principios que creo que son exportables a cualquier otro contenido, a cualquier otro planteamiento narrativo que creo que se pueden exportar. Una es la presencia física y es que el participante se siente físicamente en el mundo de la narración, en un videojuego es claro, estás en un espacio por el que te mueves. Otra es la presencia emocional y es el vínculo que tienes con los personajes, que eres uno de ellos en un videojuego en primera persona o hay un vínculo emocional directo con el personaje protagonista. Y la presencia narrativa y es la capacidad de decisión, la agencia. En un videojuego tú decides si vas a la izquierda o a la derecha si matas a este zombie o no. Y creo que eso es algo que se puede tener en cuenta y que es muy poderoso para generar la inmersión. ¿Cómo nos podemos llevar estos tres conceptos a nuestros planteamientos? Y eso es, a la hora de diseñar nuestras experiencias intentamos que tengan de estos tres componentes de alguna manera. De este modo os voy a contar un poco cómo llegamos a 19 Reinos. 19 Reinos es un proyecto que hicimos para el lanzamiento de la cuarta temporada de Juego de Tronos para Canal Plus. ¿Hace ya cuánto, Elena? Unas cuantas. ¿Tres años? Tres o cuatro. Tres años o algo así. Y bueno, este proyecto surge de la genialidad de Bernie Melero y de su equipo que querían, llevaban varios años o todas las temporadas llevando a cabo propuestas interactivas en las que el usuario pudiera participar y pudiera formar parte del universo de Juego de Tronos de alguna manera. Así que 19 Reinos cuando surge, surge con ese planteamiento Transmedia. Es una experiencia en la que intentamos aunar diferentes plataformas, entre ellas, bueno, una web dedicada, espacios en televisión, en Canal Plus, eventos físicos en el mundo real, una webserie de cinco episodios, creo que la primera que produjo Canal Plus en España, eventos online, que ahora os contaré un poco más, y sobre todo un alto componente de redes sociales. Os voy a poner un pequeño vídeo resumen de la experiencia. de los tejados de Madrid al blog de George R.R. Martin. De las parodias y otras ramificaciones a la primera línea de fuego de las redes sociales y la música como un instrumento más. Canal Plus presenta un nuevo tipo de campaña que ha atrapado la imaginación de sus seguidores. 300 fans que iniciaron la aventura con nosotros y más de 5.000 usuarios que vivieron Juego de Tronos de una forma inolvidable. Lástima que lo hayan sabido representarme en todo mi esplendor. Una aventura que continúa creciendo. Salvaje conocido como él. Se busca al nuevo rey de los ándalos y los primeros hombres. Canal Plus presenta 19 reinos. Una experiencia transmedia basada en el universo de Juego de Tronos. Creo que para que una webserie funcione tiene que hablarle a una comunidad de algo muy específico. Con un salvaje entrenador en formato webserie. Una aparición entre más de 300 fans. Una plaza donde recibir pistas. Socios para crecer. Batallas en Twitter. Una programación especial en televisión. Queríamos brindar a los fans, queremos ponerles en el centro para que ellos puedan vivir de primera mano lo que es estar dentro del universo Juego de Tronos. Mi señor está de buen humor. Cocreación por parte de los usuarios. Tasa de interactividad en Facebook superior al 22%. Batman impartiendo justicia. Y además los Stark dominando España. ¡Conquistaremos a hincha! Y finalmente la coronación del nuevo rey. teníamos un objetivo ofrecer a los fans un universo donde desarrollar ese personaje que llevan dentro y que lo vivieran de verdad llevando a la calle nuestro eslogan de campaña y lo hemos conseguido. si lo vives es verdad. Bueno, pues eso es lo que hicimos en una cantidad ridícula de tiempo porque se aprobó todo en febrero de 2014 me parece y se lanzó todo en abril. una locura en cuanto a plazos. Pero en el momento del diseño lo que nos planteamos es cuál es la premisa y esto lo hacemos en todos los proyectos y yo creo que es lo que Alison mencionaba esta mañana de Big Idea. ¿Qué es lo que quiero contar? ¿Cuál es la historia? Más allá de las plataformas más allá de lo que vayamos a hacer ¿qué es lo que tengo que conseguir? ¿Qué es lo que quiero que el público sienta? Y para nosotros era importante coger la premisa de la serie y transportarla a una experiencia interactiva. Si conocéis Juego de Tronos que espero que sí o supongo que sí todo este grupo de personajes lo que hacen es pelear por conseguir sentarse en el Trono de Hierro o hacer lo posible. Y eso era justo lo que queríamos llevarnos darle al público la oportunidad de ser el siguiente rey de los 19 reinos en este caso y darle la oportunidad de hacer todo lo que estuviera en su mano para llegar a sentarse en ese trono. Desde esa premisa fue como empezamos a construir todo lo demás. Y así es como surgió la idea de los 19 reinos. Los 19 reinos por las 19 comunidades autónomas. Nos parecía que era importante crear ese espacio en el que España y Juego de Tronos no tienen nada que ver obviamente. Cómo generábamos ese espacio bisagra en el que el mundo de Juego de Tronos podía vivir en una España contemporánea. Y así salía el planteamiento de que cada usuario podía elegir por qué reino qué comunidad quería pelear y a qué familia quería representar. Como habéis visto en el vídeo todo empezaba con una performance un evento en vivo durante un rodaje en el que aparecía el personaje principal Edwick y arengaba a todos los asistentes para decirles que ya estaba bien de ser esclavos de vivir a las órdenes de lo que decían los señores que eran libres por fin para decidir por qué familia querían pelear y por qué reino y les daba la libertad y les empujaba a hacerlo. Luego ese mismo día recibirían un pergamino en el que se les dice que esa persona Edwick estaba perseguida por la ley y que tendrían que compartieran información sobre su paradero y ahí empezó todo el roleplaying. Pero bueno con esta misma idea todo vertebrava alrededor de ese concepto de estos 19 reinos están cada uno reinado por una casa una de las familias de Juego de Tronos tú perteneces a la que hayas escogido y con tintes de roleplaying y juegos de estrategia pues cada comunidad de cada reino tenía que unirse cada semana para hacer caer los reinos e ir conquistando territorios. Esto no se podía hacer de manera individual había que ponerse de acuerdo con la gente de tu familia con lo cual ellos los propios usuarios empezaron a crear grupos privados en Facebook cerrados de cada familia empezaron a organizarse para hacer las estrategias y realmente todo pasaba en redes sociales en diferentes espacios online diría mejor. Los tres puntos y pilares principales eran el fuerte la plaza y el campo de batalla y nos parecía que era importante que estos espacios online tuvieran una entidad física darles esa localización porque en esos espacios diferentes que en el mundo de Juego de Tronos pasan cosas diferentes aquí también en la web te preparabas para la batalla en Facebook es donde ibas a conversar a la plaza y en Twitter solamente los usuarios iban a combatir a través de comandos que veréis ahora y además esto nos permitía unir a patrocinadores o a colaboradores o a partners a ese universo narrativo que habíamos creado ya que cada otro espacio Club Cultura que era la FNAC Mary Station y Giga Mesh tenían un rol específico dentro del universo la FNAC era el bosque el Mary Station era el burdel y Giga Mesh el campamento militar y cada uno tenía su propia voz y su propio objetivo y dentro de ese universo de diferentes puntos de encuentro online tenían un rol específico y creo que eso es importante como veis los usuarios tenían sus propios perfiles con atributos puntos de fuerza puntos de defensa monedas y demás iban ganando insignias había diferentes tipos de insignias según las actividades un inventario podían ir comprando cada semana diferentes objetos se podían cambiar de casa podían traicionar a su casa a sus amigos y todo esto se reflejaba en el campo de batalla y es así como veis aquí creamos un sistema de comandos en los que bueno los usuarios iban podían hacer diferentes acciones entre sí como atacar seducir traicionar y dar moneda lo que generaba conversación entre ellos los comandos que ejecutabas tenían un impacto en lo que le pasaba al otro si le atacabas pues le quitabas puntos de vida y tú ganabas otros atributos y demás pero luego además una hora antes del lanzamiento de cada episodio de Juego de Tronos se abría en la batalla por los reinos es decir que tú podías atacar Madrid atacar Andalucía y demás durante esa hora había un tráfico muy loco donde cambiaban las casas gobernantes de cada reino así hasta hasta el final se creó una comunidad muy interesante alrededor de todo esto se generó contenido que la comunidad iba creando se llevaban el símbolo de 19 reinos como bandera tuvimos una persona dentro de la comunidad que jugaba como Bruce Wayne que era como un universo narrativo dentro de otro universo narrativo iba publicando sus propios anuncios de a todos los viajeros de Juego de Tronos el caballero oscuro está aquí para protegeros era una mezcla un poco loca pero maravillosa porque partía de los propios usuarios incluso en el contenido generado por los usuarios se generaban este tipo de cosas como que nos votaron en las elecciones europeas a los 19 reinos en una comunidad en la que hay unas normas pero que empiezan a sentirse una comunidad todo organizado alrededor de una misma idea empieza a haber como complicidad y elasticidad en el concepto de lo que vale y lo que no se puede hacer dentro del universo una de las historias más memorables en cuanto al contenido generado por el usuario es este edicto como os he dicho Edwick que es este personaje que era el protagonista de las webseries y demás era un personaje buscado por la ley para darle muerte no lo revelamos al principio pero era un huido del muro que si sabéis de Juego de Tronos pues eso es muy chungo básicamente y entonces la idea era terminar la historia con darle muerte a Edwick porque así terminan las cosas en Juego de Tronos y curiosamente cuando una de las semanas uno de los usuarios consiguió hacerse con el reino de Extremadura se convirtió en el gobernador de Extremadura publicó un edicto en el que decía que en agradecimiento a Edwick por todo lo que le había enseñado en el reino de Extremadura no se le iba a buscar más ni se le querría dar muerte edicto al cual los 18 otros gobernadores de los otros reinos se sumaron inmediatamente con lo cual Edwick se convirtió en un hombre libre en los 19 reinos es un ejemplo muy interesante de cómo los usuarios pueden cambiar la historia y de hecho la cambiaron porque al final tuvimos que acabar la historia de otro modo pero como un universo narrativo que los usuarios pueden hacer suyo ellos pueden llegar a tomar las decisiones y como creadores tenemos que estar dispuestos a tener esa flexibilidad porque es más interesante que ellos lo vivan como suyo que el no decir este es mi contenido esta es mi historia y es como yo quiera es algo que en cuanto a modelo tenemos que reflexionar y así es como termino los 19 reinos uno de los el gobernador de Islas Baleares que terminó con vida en la última batalla consiguió coronarse como rey de los 19 reinos nos lo trajimos a Callao dio un saludo a la gente desde arriba de los cines Callao y luego le sentamos en el trono y ahí estaba Edwick cerrando el ciclo de la historia con un montón de fans de otras partes de España que vinieron simplemente para conocer a gente con la que habían estado creando estrategias y peleando y demás como os decía yo vengo del mundo de las artes escénicas para mí los eventos en vivo son muy importantes todo empezó con un evento en vivo terminó con un evento en vivo porque creo que hay que darle fisicalidad y piel a este tipo de experiencias no creo aunque sean reducidas y solo vaya a verlo un grupo reducido de personas creo que es importante aterrizar las estrategias online de alguna manera esa es 19 reinos y bueno vosotros diréis bueno claro es que con Juego de Tronos eso es muy fácil bueno os traigo un ejemplo totalmente diferente que es el proceso de Kafka el proceso de Kafka es un proyecto mucho más indie en ese sentido porque como os imagináis pues Kafka y Juego de Tronos pues no tienen el mismo tirón es así no es lo mismo entonces esta es una adaptación transmedia de la novela de Kafka ¿la conocéis? a ver ¿quién ha leído el proceso? uy que bien cogimos la novela y hemos adaptado el universo narrativo de Kafka que es riquísimo y súper interesante a una experiencia transmedia en la que bueno la pieza fundamental en este caso es una obra de teatro os voy a poner un vídeo que también resume la experiencia para que veáis un poco todos los componentes desde una exposición itinerante de arte degenerado fotografías panfletos requisados por el tribunal estos señores entraron en mi casa a decirme que estaba detenido y detenciones multitudinarias en espacios públicos hasta paquetes postales personalizados para magistrados los influyentes desde la expedición de citaciones judiciales por parte de los vigilantes hasta la expansión de los tentáculos del tribunal a conocidas plataformas online strobe 114 presenta el proceso de kafka una nueva manera de entender el teatro que empieza mucho antes de la función como el protagonista josef k todos somos acusados por la puerta de la ley que convierte a los espectadores en protagonistas de una experiencia kafkiana tras someternos a un interrogatorio la puerta de la ley comienza su trabajo de seguimiento a través de e-mails sms e incluso llamadas de teléfono su proceso acaba de comenzar jajaja diversos personajes nos recuerdan que nuestro propio proceso no se detiene el día de nuestra audiencia en el teatro se nos pide nuestro número de expediente un identificativo que revelará si somos inocentes o culpables nos llevará ante el supervisor para ser interrogados o nos recordará que la puerta de la ley sabe de nuestros mayores secretos un universo participativo que culmina con la puesta en escena de la adaptación de la novela de kafka el proceso está ahí uno te abandona tú eres un detenido lo eres las 24 horas del día y ya está no puedes escapar de él y eso es un poco lo que queríamos recrear la tecnología la creatividad y el teatro se unen con un fin hacer reflexionar y emocionar al espectador de una manera interactiva y memorable pues esa locura es la que hicimos básicamente esto lo estrenamos en Málaga en noviembre del año pasado lo que es la obra de teatro toda la experiencia transmedia empezaba mucho antes pero como veis a la hora de plantear la idea es igual que hicimos con Juego de Tronos cuál es la premisa qué es lo que queremos contar qué es lo que queremos que el público sienta lo que queríamos era generar la idea de que cualquiera puede ser acusado por la puerta de la ley que es este organismo omnisciente y puede vivir su propio proceso para esto intentamos llevar a cabo un montón de iniciativas y de plataformas y de actividades que queríamos que cubrieran todo el espectro teniendo en cuenta este eje experiencias experiencias offline y online pero también experiencias on-site y off-site entendido on-site como todo lo que pasa en el teatro y off-site como todo lo que pasa lejos del teatro y estos son un poco todos los componentes que teníamos y cómo queríamos cubrir todo el espectro que ahora os contaré un poco más pero básicamente el viaje del usuario estaba dividido en cuatro partes la primera es la llamada a la acción y es todas las acciones y plataformas que utilizábamos para con un objetivo claro y era llevar a la gente a la web que sería como el núcleo de la experiencia donde empieza la experiencia personalizada así que todas las acciones lo que querían era canalizar tráfico a la web donde se producía un registro online en forma de interrogatorio que ahora veréis empezaba un seguimiento personalizado días antes de que el público llegara al teatro y terminaba con una interacción en el propio teatro con los actores para que veáis qué tipo de acciones hicimos empezamos utilizando pósters con los que empapelamos la ciudad de manera que como hablábamos antes no lo utilizábamos de manera convencional el proceso de Kafka el día 23 de noviembre en el Teatro Echegaray sino que jugábamos con esa idea de estás detenido estás detenida la puerta de la ley para como os decía buscar enfocar tráfico a la web escogimos una identidad visual diseñada por un diseñador un artista de Málaga con esa misma idea del concepto de lo laberíntico que bebe mucho de Escher y con esa idea queríamos que esa identidad visual estuviera como sello identificable en las distintas acciones que llevábamos a cabo a la vez tuvimos una exposición convocamos un montón de artistas de Málaga a través de Obituario que es un magazín de allí y les hicimos una pequeña biblia transmedia de que era lo que queríamos generar en el público para que ellos crearan su propio contenido dentro del universo del proceso con lo cual conseguimos unas piezas que serían panfletos en una muestra que se llama De comisos y secuestros entendida como una exposición de arte degenerado como si la puerta de la ley expusiera panfletos de una resistencia hipotética que se revela ante la puerta de la ley y como para reírse de esa insurgencia la expone además de ropa de gente que había sido eliminada y fotografías de un personaje en concreto de la novela en ese caso fue muy interesante porque nos permitía profundizar en personajes que no existían en la novela incluso expandir y crear más cosas Hicimos intervenciones en la calle como habéis visto los vigilantes salían a la calle y empezaban a crear citaciones judiciales con las que íbamos interactuando con la gente les decía todo lo que es todo lo que es la papelería todo el formato de la estética de la documentación nos parecía que era muy importante por aquello de la burocracia y demás citaciones personalizadas que iban entregando a algunos sí y a otros no cosa que generaba bastante interés porque era porque yo sí o porque yo no eso en los los corros de gente llamaba mucho la atención y de nuevo en las citaciones al pie ponía si quieres saber más la puerta de la ley punto com pero nunca se mencionaba nada de la obra de teatro y demás del mismo modo hicimos una selección de lo que consideramos influencers en el ámbito de la cultura relacionados con Málaga o vinculados de alguna manera para los que hicimos unos paquetes donde les invitábamos ellos en ese caso eran magistrados se les invitaba a la vista de Joseph K se les hizo unos carnets especiales y personalizados para cada uno y se les enviaba una ficha judicial policial de Joseph K es muy interesante porque trabajé con Nieves Rosendo en el diseño de todo esto y ella trabajó mucho en cómo adaptar un contenido de la novela a otros formatos no convencionales cómo adaptamos una novela a una ficha policial esos son los retos que ofrecen otras plataformas y que realmente son interesantes del mismo modo empezamos a usar plataformas conocidas como por ejemplo Tinder uno de los personajes de la obra y de la novela es la lavandera es un personaje muy importante porque ella se siente muy atraída sexualmente por los culpables y creíamos que la plataforma perfecta era Tinder para esto obviamente con lo cual lo que hacíamos era hacer match con un montón de gente de Málaga y empezar una conversación como sabéis como os he dicho el objetivo era llevar a la gente a la web de la puerta de la ley entonces siempre jugábamos con que obviamente ellos no sabían que esto era un personaje con lo cual no queríamos nunca profundizar en equívocos jugábamos un poco desde el mundo del universo de la novela pero siempre dirigíamos a la gente en la medida de lo posible si quieres saber más la puerta de la ley punto com hicimos lo mismo con Airbnb otro de los de los personajes que es sí otro de los personajes es el comerciante Block el comerciante Block es un comerciante que tiene un proceso lleva cinco años con un proceso y se ha vuelto tan loco que ha acabado viviendo en un rincón de la casa de su abogado conformándose con cualquier cosa y viviendo como un esclavo prácticamente por ello pensamos que Airbnb era una buena manera de mostrar esto mostramos una casa en unas condiciones deplorables y hablábamos presentábamos al personaje en la propia descripción y pusimos como veis un precio muy barato por la noche 11 euros recibimos un montón de solicitudes cosa que me sorprende con ese tipo de foto pero bueno y siempre la conversación siempre queríamos enfocarla a llevar gente a la web de nuevo siempre canalizábamos esa conversación en esa dirección desde dentro del universo Wallapop otra plataforma que quisimos utilizar con esta idea de los gente que es eliminada por el tribunal que ha tenido un proceso creábamos unos lotes de ropa creábamos esas entidades esas identidades eliminadas a través de objetos físicos que como os he dicho me parecen importantes como acusados que ya no están entre nosotros y entonces teníamos estos lotes de ropa que vendíamos en Wallapop esto no nos dio tiempo a hacerlo pero queríamos que si comprabas el lote los vigilantes fueran a tu casa y te llevaran el lote en mano esto ya no nos dio tiempo a hacerlo como os decía todo era para dirigir tráfico a la web en la web no era donde se explicaba todo la web era la web institucional de la puerta de la ley este organismo totalmente rocambolesco y laberíntico como veis ahí eso es un diagrama de un organigrama de como funciona todo y que si vas profundizando en la web vas sabiendo más sobre casos hay grabaciones de audio de interrogatorios está todo muy oculto te pierdes muy fácilmente acabas en páginas de error cuando parece que vas a encontrar tu salvación cómo salir de tu proceso error y preguntas frecuentes todo muy enrevesado y jugando con esa adaptación de la novela para generar esa sensación pero la llamada a la acción más clara de la puerta de la ley era el acceso a un interrogatorio el interrogatorio hacía preguntas personales del tipo bueno aparte de tu email tu número de teléfono y demás eres culpable o inocente cómo te llamaban de pequeño cuál es tu peor pesadilla quién crees que te ha acusado danos su email por cierto y ese tipo de preguntas para conocer un poco más a quienes iban a participar además les preguntábamos qué día iban a venir qué día preferían a su audiencia hubo 12 funciones en Málaga pues podían escoger qué día iban a venir a su audiencia y como veis esto es conductor por dentro esta es la herramienta que nos permite crear toda la interactividad que os voy a contar a partir de ahora pero es nuestra herramienta que permite crear estas experiencias interactivas y personalizadas creando una lógica específica para cada proyecto a partir de toda esa información que Conductor se le cogía en ese interrogatorio empieza un proceso de seguimiento 10 días antes de la función empezamos a mandarte contenido como por ejemplo emails en los que metíamos respuestas que habías dado en el propio interrogatorio declaró haberse arrepentido de haber perdido el tiempo y demás íbamos metiendo incluso imágenes podías subir tu imagen la metíamos en este artículo de periódico se profundizaba en diferentes historias anuncios de personajes y empezaban los SMS también empezábamos a mandar SMS de no puedes abandonar la ciudad generando la idea de que estabas siendo observado y de que tu proceso continuaba y una de las cosas que mejor funcionaba pues eran las llamadas de teléfono tenemos ahí el feedback de un amigo que decía que se sentía como si Orson Welles fuera a entrar en el dormitorio porque claro esto algo menciona a este dicho que es it's not a bug it's a feature ¿habéis oído hablar de esto alguna vez? bueno creo que se dice mucho en Silicon Valley no es un error es una característica es como justo lo que queríamos y esto es que hubo un error en la lógica que yo programé de Condactor no es que fuera un error de Condactor sino es que no podía hacerlo de otra manera en el sentido de que si tú ibas a ir a la obra de teatro diez días antes perfecto recibías un contenido cada día pero si te apuntabas un día antes los diez contenidos te llegaban con una diferencia de una hora y claro en el cálculo pues algunas llamadas de teléfono podían hacerse a las tres de la mañana cosa que al principio yo dije Dios mío esto va a ser horrible pero realmente le dimos la vuelta y Paco puede aseverar que estaba muy contento de recibir esas llamadas a esas horas intempestivas no es lo que se pretendía pero si es cierto que iba en la dirección que queríamos y es como generar esa idea de el organismo está siempre detrás de ti y te hace estas putadas porque es básicamente la idea así que como no nos han denunciado pues de momento vamos a seguir con esta idea cuando llegaban al teatro a cada persona que había hecho el interrogatorio le asignábamos un número de expediente cuando llegaban al teatro los actores le preguntaban con un smartphone en la mano cuál es tu número de expediente tecleaban su número de expediente subía a Conductor Conductor comprobaba si esa persona había hecho el interrogatorio o no si era culpable o si era inocente según eso encendía una luz de un color o de otro y los actores les dirigían en una dirección o en otra así también a los que no habían hecho el interrogatorio les mandamos a unas cabinas en estas caminas había estos videointerrogatorios donde aquellos que no habían hecho el interrogatorio previo hacían una mini versión de interactuar en primera persona con el supervisor pero lo que era más interesante es que tanto lo que se contestaban las cabinas como lo que habías contestado en el interrogatorio cuando entrabas por la puerta Conductor enviaba las respuestas de esos interrogatorios a unos smartwatches que llevaban los actores otros actores con lo cual en los momentos previos a la entrada en la obra los actores se te acercaban y te susurraban cosas que sabían de ti como así que tienes miedo a las arañas pues mejor que no entres en el baño cosas así o si te llamaban yo que sé Pepito de pequeño Pepito no sé juegos así y de improvisación de los actores teniendo en cuenta esa información para seguir generando de nuevo la idea de la puerta de la ley lo sabe todo sobre ti toda esta interacción previa como se comentaba terminaba en la obra de teatro y la obra de teatro no es nada interactiva es una obra de teatro de principio al final no sacamos a la gente no les hacemos putadas la idea era que la gente sintiera lo que vivía Joseph K que es el protagonista y cuando se sentaran en la obra de teatro pudieran empatizar con él de una manera más pues más empática más realista más emotiva ya que habían vivido en primera persona lo que había supuesto el proceso cuando salías de la obra al día siguiente te llamábamos y te decíamos que el proceso no había terminado por aquello de generar eso así que bueno este es el proyecto que estamos ahora en fase de distribución vamos a la mostra de Alcoy en junio pero para que tengáis unos datos en mente mandamos llegamos a mandar 66 paquetes a influencers y vinieron más de 900 espectadores a ver la obra que aquí en Barcelona os parecerá irrisorio pero en Málaga es una pasada y lo que fue muy interesante es el porcentaje de espectadores activos y es que se completaron 232 interrogatorios que para el número de espectadores nos habla de un 25% de interacción que en este tipo de experiencias es una burrada porque realmente un espectador que llega a completar un interrogatorio y se toma esa molestia pues no es habitual y es una cosa bastante exitosa y para terminar y ya os voy a dejar en paz os voy a contar muy rápidamente en qué estamos y cuáles son los siguientes pasos de cosas que estamos haciendo con Conductor nosotros hemos empezado a trabajar desde el aspecto del transmitir storytelling se puede aplicar a otros campos y ahora estamos haciendo muchas simulaciones de crisis en el ambiente corporativo o demás y me parece muy interesante el concepto de la crisis el concepto de que las historias los contenidos las historias relevantes lo que cuentan son crisis a mayor o menor nivel a mayor o menor escala las historias son conflictos el planteamiento de una simulación de crisis lo que hace es poner a un espectador a un público al mando de una crisis lo que es interesante es cómo podemos utilizar todas las plataformas para generar esa sensación de crisis de urgencia de tienes que tomar una decisión tú estás al cargo y tienes que entender toda la información que te está llegando entonces es interesante pensar cómo podemos utilizar el conflicto como motor de contenido para generar este tipo de interacciones de simulaciones de crisis de escape rooms que están ahora también tan de moda y que son muy interesantes por el factor físico de nuevo del que hablamos pero bueno en eso andamos creando este tipo de simulaciones de crisis que en este caso es como el siguiente paso si el Transmedia Storytelling lo que hace es llevarse todo a diferentes plataformas últimamente lo que estamos haciendo es llevarnos todas las plataformas al mismo sitio creamos réplicas de estos canales de Messenger de redes sociales simulación de la bolsa o de mensajes que tienes que ir tomando decisiones del estilo Whatsapp nos llevamos todo a la misma plataforma para que todo sea más contenido en el mismo sitio para que no haya esa fricción que generan normalmente las narraciones transmedias en la que hay que cambiar de canal así que es un paso más y esto está en permanente movimiento creo que cada vez los creadores nos tenemos que ir inventando más no ceñirnos a yo hago esto sino ser muy permeables a todas las tendencias a todas las tecnologías a cualquier manera a cualquier metodología porque todo es aplicable como os decía al principio el design thinking no tiene nada que ver con esto pero sí absolutamente todo es aplicable y yo creo que cualquier cosa puede ser interesante como mecanismo de promoción y de creación de contenido más allá de la distribución tradicional que yo creo que está abocada al fracaso porque está pensada y diseñada para un mundo que ya prácticamente no existe así que poco más muchas gracias si queréis más información ahí tenéis las webs mi mail si queréis contarme vuestras locuras y muchas gracias por escucharme yo me quería quedar con una con una lección que has una cosa que has dicho no eres la o sea ya lo hemos hecho a lo largo de la jornada pero tú has sido muy has hecho muchísimo hincapié en el tema que es el tema del tiempo y el tema del tiempo para crear todo esto para desarrollar todo esto y para generar un caldo de cultivo que vuelva a la audiencia no solo más participativa sino que se convierta en un activo de la propia evangelización del contenido y que consigamos llevarlos y consigamos convertirlos en vehículos de nuestro propio contenido en un sector como el que mucha de esta gente representa que es un sector mucho más complejo en el que probablemente la promoción es la última de las preocupaciones que muchos de ellos tienen en su cabeza mientras están con sus procesos de producción escribiendo etcétera etcétera ¿cuándo importante piensas que es el tiempo? ¿por qué es necesario anticipar tantísimo un proyecto de estas características? ¿qué es lo que consideras que nos estamos perdiendo a lo mejor nos estamos un poco más vinculados al sector tradicional? Bueno yo creo que es que es muy es muy fácil pensar que es que esto se lleva muchísimo tiempo muchísimo tiempo es una barbaridad y que no tiene retornos mesurables en la medida tradicional es como no sé si realmente merece la pena dedicar todo ese tiempo y todo ese esfuerzo a hacer algo de estas características cuando yo lo que me tengo que centrar es en mi película y demás pero bueno no lo he enseñado hoy pero hay una pirámide muy interesante ahora mismo no me acuerdo el apellido Bleeding Edge Mike algo a lo mejor Alison lo sabe no lo sé bueno luego lo miro pero son dos pirámides inversas una es el número de gente que va a interactuar con tu contenido que va a ser un 5% y la pirámide inversa es la cantidad de contenido que tienes que crear según el tramo para los no interactivos que son el 90% tienes que crear este poquito de contenido y para el 5% interactivo tienes que crear todo este contenido en ese sentido ¿por qué es relevante? ¿por qué tengo que dedicarle tanto tiempo? pues yo creo que depende del caso pero en muchos casos ese 5% de enloquecidos que aman tu trabajo y que quieren participar son los que van a ser embajadores y muchas veces van a atraer al resto de público no interactivo a conocer tu trabajo así que yo creo que hay que encontrar el equilibrio de de cómo dedico a hacer una estrategia transmedia una estrategia de promoción utilizando contenido sin perder mucho el norte de cuál es el contenido fundamental pero es es muy importante empezar a pensar en la promoción a la vez y de la mano de la creación de contenidos me parece que si no es como fragmentar es como bueno ya he terminado mi peli ahora distribúyemela creo que es una oportunidad perdida y creo que hay que tener en cuenta que se lleva mucho tiempo y factorizarlo en los planes de producción yo creo que con ese titular yo creo que ya más se puede decir más alto pero no se puede decir más claro luego te veo en la mesa para seguir hablando de esto le podéis preguntar bueno toda la casuística de 19 Reinos toda la casuística del proceso que yo tengo mi carne de magistrada y de verdad que es súper interesante aquí no se ha hecho un repaso a velocidad del rayo pero es lo que dice ya es muchísimo contenido es evidentemente tienes un software detrás que te ayuda pero al final todo son ideas buenas ideas un objetivo una big idea y que es lo que hace que los que somos fans de Juego de Tronos pues flipásemos muy fuerte con todo este tingla pues muchas gracias Belén gracias a ti aplausos gracias